Ey Ñejo, que otra vez te contraataca en Fatal Fantasy. Dime chica cuándo va a volver, tú no entiendes que quiero meter, que esto es demasiado bellaco que si yo te cojo en cuatro, exacta aquí se va a vender. Dime chica cuándo va a volver, tú no entiendes que quiero meter, que esto es demasiado bellaco que si yo te cojo en cuatro, exacta aquí se va a vender. Yo esta semana me he pasado raspándome puñetas, ya tengo el odio de ti nunca vi lleve bicicleta. Si acaso en el gluten tu mamá te deja sola, envándate pa' casa pa' empujar hasta las bolas. Ya estoy cansado de raparme tanta paja, te voy a mamar las pesas, te voy a chupar la raja. Te pongo a mamar, aunque me muerda el chiquito, tú sabes hace cuánto yo nos nicho. Dime chica cuándo va a volver, tú no entiendes que quiero meter, que esto es demasiado bellaco que si yo te cojo en cuatro, exacta aquí se va a vender. Dime chica cuándo va a volver, tú no entiendes que quiero meter, que esto es demasiado bellaco que si yo te cojo en cuatro, exacta aquí se va a vender. Digo lo mucho que a ti te gusta ver correr la leche siempre, poner la boca pa' careto de la leche, la K, que esta rusa después el 69. Te metré pa' encima pa' enseñar cómo te mueves, después te pongo en cuatro, te embarro en vaselina, te como ese crucero y eso no te mina. Luego, pa' descansar le encendemos un tabaco, nos metemos a bañal y no me pongo más bellaco. Echamos otro round, estamos un buen rato, tú me sigues mamando el petita que baja el arrebato, se tiene que ir, se puso su traje en él y dice, después vuelvo pa' que vuelve y me la encaje y yo le dije, puedes venir cuando quieras, 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 porque te estaré esperando con la misma bellaquera y dice, dime chica cuándo va a volver, tú no entiendes que quiero meter, que estoy demasiado bellaco que si yo te cojo en cuatro, exacta aquí se va a vender. Con el bellaqueo, en fatal fantasy. Poniendo a Ponce en el mapa. Gracias.